Música Vengo del llano regendiendo pajonales, cruzando caños y esteros, calcetas y mastrantales. Es del gran maestro Juan Farfán Allán, el Arauca Vibrador. Vengo del llano, esa tierra prometida y olvidada, represento a la media Colombia. Esa que aunque con una gran riqueza y biodiversidad cultural, todavía es olvidada. A la que le ha faltado empoderamiento y apropiación por su medio ambiente. Aquella que históricamente ha sido explotada por las grandes transnacionales que vienen, se llevan nuestros recursos, nos dejan una jarasca social y ambiental y se van. Conocí esa tierra y por mi formación entendí y valoré la riqueza cultural y la biodiversidad que hay en ella. Miren, yo conocí y valoré una garza, un estero, una laguna, un morichal. Pero también conocí y he vivenciado la desaparición de especies animales, de ríos, de jagüeyes. Todo eso lo conozco y lo he vivenciado. Tal vez por mi formación libertaria y por mi conciencia hacia el cuidado y preservación de la madre tierra, un día y por los azares de la vida llegué a Casanare. Ese día, hace más de 20 años, supe la responsabilidad y el compromiso que tenía con esa tierra. Yo supe ese día que si quería conservar lo idílico de esa tierra, tenía que ayudar a transformar sociedad. He soñado con un mundo distinto. Un mundo en el que la construcción de tejido social ambiental, la transformación y el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la construcción y transformación de objetos arquitectónicos en espacios para el aprendizaje y el fomento de la cultura ambiental, sean los tres pilares que cambien esta sociedad colombiana, especialmente en un tema, lo que tiene que ver con el cambio de mentalidades colectivas. En busca de ese sueño, un día de locura, hace 10 años, organizamos en Yopal la primera semana ambiental. La realidad superó al sueño. Periodistas, padres de familia, universidades, colegios vecinos, transportadores, alcaldes, concejales, secretarios de despacho, el SENA, el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea Colombiana, las instituciones públicas y empresas privadas se han vinculado a esa aventura exitosa que es la semana ambiental. Hoy en día es un éxito cuando se desarrolla la semana ambiental con más de 15 mil personas que participan en los actos de inauguración, con más de 50 actividades que están dentro de su programación y entre ellas está el día sin carro y sin moto que lo llevamos haciendo hace nueve años, en Yopal lo llevamos nueve, acá lo llevan tres años, dos años, sin carro y sin moto ya lo llevamos hace nueve años. Nosotros consideramos que así estamos transformando esta sociedad. Buscando un segundo pilar para transformar para transformar esas mentalidades y mirando que las sociedades humanas son demasiado complejas y que la de Yopal no es la excepción. Había problemas de indigencia, inseguridad y drogadicción en las áreas que rodeaban a la institución. Teníamos un gran problema, pero para ese gran problema teníamos que buscar una gran solución y esa gran solución solo era posible convocando muchísimas voluntades, miles de voluntades. ¿Quién lo creyera? Niños, niñas, jóvenes, padres de familia, administrativos, directivos docentes. Somos casi cinco mil que trabajamos por el mejoramiento y recuperación de esos espacios. Hoy en día, dos años después, tenemos en ese espacio que otrora fuera problema el laboratorio para la investigación y la formación en valores ambientales, el Sendero Ecológico Matajei, que con más de 40 proyectos, entre los que encontramos uno que les nombro, uno de los mariposarios más grandes del país, nosotros educamos y formamos y somos un orgullo de la orinoquía colombiana. En busca de ese tercer pilar para transformar las mentalidades, pensando cómo hacemos para lograr aprendizajes significativos, creamos los proyectos ambientales escolares, los PRAES y los implementamos desde preescolar hasta grado 11. Creamos y pusimos en funcionamiento la Asociación Ambientalista Matajei, compuesta por estudiantes, profesores, padres de familia, un integrante delegado de la Corporación Autónoma Regional y un reconocido y destacado folclorista e historiador de los llanos colombo-venezolanos. Ese grupo es el encargado de manejar las políticas ambientales en la institución. Nosotros, no quedándonos contentos con esas hechas, con esas acciones, también creamos los ECOPES, que son los encuentros de construcción pedagógica para direccionar lo que tiene que ver con la didáctica y la pedagogía y la institución. Eso nos ha dado resultados y por eso se hinche de alegría el corazón cuando esos bebés de preescolar nos hablan de proyectos pedagógicos, nos hablan de medio ambiente y los niños de primaria y de básica secundaria nos hablan lo mismo y pues más alegría nos da cuando los muchachos de grado 11 en su profundización por el conocimiento nos presentan excelentes trabajos de investigación como requisito para obtener su título de bachiller técnico ambiental. Nosotros consideramos que con esos tres pilares pues estamos logrando lo que hemos querido la transformación de mentalidades, la transformación de mentes colectivas. Esa ha sido mi trayectoria y esa mi labor. El constante liderar, potencializar y preparar nuevas generaciones con nuevas mentalidades y nuevas actitudes. Demostrar con hechos concretos que cuando se actúa con convicción se pueden movilizar comunidades enteras en búsqueda de un objetivo común. Demostrar que el objetivo de cambiar la mentalidad y cambiar la actitud hacia la naturaleza es posible y no es difícil y en cambio los resultados que obtenemos sí son excelentes. Vivimos y hacemos evidente cómo transformamos mentalidades. La naturaleza no perdona. Ahí están los resultados y ahí están las evidencias y si nosotros cogemos esas evidencias y las llevamos a la escuela y generamos proyectos de investigación y de análisis nosotros lo que estamos buscando es transformación de sociedad y esa la transformación de sociedad realmente es lo que tiene que hacer la educación colombiana. Esto es lo que se ha hecho y se seguirá haciendo desde un colegio con 2.300 estudiantes estrato 1 en su mayoría de población desplazada. Lo que hemos hecho es hacer que la comunidad entera valore piense y repiense en el medio ambiente que añoren en las tardes ver esas bandadas de loros y corocoras que entiendan que si en Yopal llevamos 6 años sin agua la culpa fue nuestra porque le planteamos un desafío a la naturaleza y lo perdimos que si el puente que nos comunica con el resto del país se cayó la culpa no es del río sino de quienes deforestaron sus riberas y que si vivimos en una constante zozobra por el río nosotros tenemos la culpa por haber desafiado la naturaleza. Mi sueño es ese y lo que deseo resaltar es como por medio de la educación si se logran cambiar sociedades y construir unas con un mejor futuro. Mi sueño es que que si eso se logra llevar a cabo que si transformamos mentalidades transformamos sociedades por unas que tengan un futuro mejor me sentiré dichoso me sentiré alegre de haber sido un maestro y un rector que trabajó por la educación colombiana.